Muchas gracias. El Grupo Socialista, señor Pérez Lara. Gracias, señor alcalde. Mi primer ruego es para el concejal Andrés Calvo. Le vamos a solicitar que, por favor, que revisen el estado en el que se encuentran los servicios de la zona de ocio nocturno, que hay elementos que necesitan ser arreglados, hay algunos azulejos que faltan y, además, otras cuestiones como la señalización que hay, está rotulador o incluso con cinta americana. Entonces, hombre, no es que esté mal, pero un poco cutre, quizás. Y yo creo que podemos poner algún tipo de señalización que no sea cinta americana o cinta de otro tipo. Que pasaremos la foto ahora. El recinto de ocio no ha mejorado ostensiblemente, se habrá dado cuenta, ¿no? Sí, sí, pero siempre nos pone un límite. Seguiremos, sí. No, no, porque yo creo que no. Claro. Siempre hay que intentar aspirar a un poquito más. Y yo creo que arreglar estas cuestiones no es nada imposible, ni siquiera para ustedes, ¿no? No, no, si hemos asfaltado y alquitranado el llano, como usted comprenderá, eso es cuestión de ir siguiendo haciendo cosas, ¿vale? No, sin batería, ¿no? Su micrófono tiene batería. Sí, apagada. Es que no tiene. Muy bien, muchas gracias, señor Pérez Lara. Bien, como sabe, se ha faltado recientemente la zona de ocio nocturno, pero no solamente eso, sino también con los trabajadores del programa de exclusión social, que recientemente están, bueno, trabajando en este ayuntamiento. Han estado limpiando toda la zona, como estaba, de hecho, incluido en el programa, para que los jóvenes puedan realizar la actividad de ocio. Tendremos en cuenta sus peticiones. Decirle también que esa zona se pintó recientemente y se arregló. Recientemente, en concreto, fue para la feria de agosto y también una vez que se asfaltó la zona del Baratillo. Bueno, evidentemente, es una zona que, desgraciadamente, sufre actos vandálicos de forma frecuente. De hecho, como sabemos, hemos traído hoy una norma de… una ordenanza, ¿no?, para regular esa convivencia, pero que estén pendientes para evitar que… no podemos evitar los actos vandálicos, pero sí, por lo menos, intentar darle solución a lo antes posible. Sí, nosotros entendemos que, debido al uso y al mal uso, hay elementos que se pueden romper, pero, bueno, lo de que estén escritos con rotulador, caballeros, señoras, quizás eso se puede mejorar. ¿Vale? Gracias. Muy bien, se mejorará. Si llevan las placas, pues, claro, pues… Si ponen una placa, se la llevan, ponen otra placa y se la llevan, pero al final ya no hay más placa. Se puede pintar sin necesidad que sea a rotulador. Bueno, esperemos. Continuamos. Es que las cosas son más complicadas muchas veces de lo que se piensa desde el sillón, pero bueno. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. También depende cómo se plantea uno la solución. A mí hubo… le voy a contar una anécdota. En la carrera nos explicaron cómo resolvieron los rusos y los americanos el problema que tenían para tomar notas en el espacio. Los americanos lo que hicieron fue diseñar un bolígrafo que funcionaba en ausencia de gravedad, porque, como ustedes saben, los bolígrafos dependen de la gravedad, y aquello le costó un dineral, fue increíblemente caro. Los rusos lo que hicieron fue tomar notas con un lápiz. Es decir, que muchas veces hace falta quizás un poco de creatividad y se arregla fácil. O si no, a lo mejor pintando el letrero con pintura normal se hace. Queda más bonito que con un rotulador. Muy bien. Estamos en el turno de ruegos, preguntas y anécdotas. Me parece bien, señor Perón. Muchas gracias. Le pongo a usted esa puntualización. Gracias. Siguiente cuestión. Bueno, le voy a hacer ahora a usted una pregunta, señor alcalde. Hubo una moción que se nos aprobó para crear lo que comúnmente se llama control de versiones, un servidor de control de versiones, muy similar a Dropbox, pero un poquito más, con más prestaciones, que permite a los usuarios de esta casa, a los trabajadores, a los concejales o a un ciudadano que en un momento dado lo requiera, le permite acceder a la documentación en formato electrónico o incluso comparar qué cambios ha habido de una actualización a otra. Lo cual sería muy útil incluso para el tema de los presupuestos. Entonces, no sé si sabe en qué situación se encuentra esto. Y otra cosilla, que también proponíamos el uso de papel reciclado y todavía tenemos, por ejemplo, la notificación que nos llega con los puntos del pleno, es papel o normal o reciclado y blanqueado, que son malos incluso para el medioambiente. Debe empezar por el final. El papel es que estamos gastando el que no nos cuesta dinero porque fue una apuntación del nuevo concurso del equipo de multifunción y en el pleno de condiciones ponía que tenía que aportar una cantidad, no recuerdo cuánto era, pero era bastante papel, mucho papel. Entonces, ahí no estamos gastando nada, no estamos comprando. En el momento que ese ya se agote, pues pondremos en cuestión esa opción. Pero, mientras tanto, vamos a economizar no ya solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico. Y con respecto a la primera cuestión, le digo, estamos trabajando, o sea, todo el proceso informático de software en el ayuntamiento se está haciendo y, además, el pasado jueves creo que fue, tuvimos la oportunidad de tener una reunión, una asamblea, en la cual el señor Intermentor participó, el señor Tesorio también, como ponente de una empresa antequerana, GT3, que está trabajando con el ayuntamiento de Antequera para la implantación de su software. Esto le viene muy bien, no viene muy bien a nosotros, porque ellos están apretiendo de nosotros y nosotros estamos buscando la posibilidad de que nos pongan en el software, por ejemplo, de contabilidad en intervención, pues casi no gratuito voy a decir, pero bueno, además es una empresa antequerana, que ellos, para su plan de negocio, es decir, que trabajan con el ayuntamiento de su pueblo, pues eso confían mucho más en él. Vamos a más. Ahora, el siguiente paso es por implantable en tesorería y el último será un gestor de expedientes. En ese gestor de expedientes, que es la secretaría, que será mucho más complicado, eso que usted está diciendo ya se hace, porque además se actualiza automáticamente cada vez que pasa de persona de puesto a puesto. Es decir, y se sabe perfectamente en qué momento va el expediente, quién lo ha modificado, cómo se ha quedado, qué momento administrativo le queda por cubrir y se va y todo el mundo va viendo en tiempo real, independientemente de dónde acceda a ese documento, cómo está. En eso estamos, que es la herramienta, bueno, la panacea para todos, porque eso creo que va a facilitar mucho el trabajo, porque se van a evitar muchos quedados de la cabeza. Es decir, por dónde va esto, por dónde nos quedamos, vuelve para atrás, esto no está actualizado. Bien, eso es lo que pretendemos. ¿Qué previsión tienen de puesta en marcha de servicio? Hombre, pues yo creo que eso, el de contabilidad se ha hecho en un tiempo relativamente rápido, el de contabilidad yo creo que va a estar terminado, posiblemente a lo mejor el de tesorería, perdón, antes del final de año, enero, enero del 2014, que es el siguiente paso, y ya los presupuestos habrán visto ustedes que son distintos, como era el año pasado, las tablas son distintas porque el programa contable es distinto. Y después vendremos en febrero por ahí, empezaremos con secretaría, ahí tendremos que contar con el equipo, lo cual apoyaremos, tanto al señor secretario como al equipo de secretaría, para que se pueda hacer, porque ahí ya entra todo el mundo, ahí ya entra todo el mundo, ya entra todo el año de entrevista, porque ya en intervención, intervención, pero en secretaría de obra, cualquiera. En fin, ¿vale? Ahora, el siguiente ruego que está relacionado también con esto. ¿Sería perfecto ese sistema si además fuese software libre? Que yo entiendo que, o al menos compatible con software libre, porque yo entiendo que una empresa que hace un programa, a lo mejor le da igual hacerlo para que funcione en Windows, o en Ubuntu, o en Linux. Sí, sí, pero que no sea Windows. Y le voy a explicar por qué. Nosotros ya hicimos un, si me escucha un segundillo, hicimos ya una moción que hoy convierto en ruego, y es que cada vez que el ayuntamiento compra un ordenador, tiene que pagar licencias, tiene que pagar el antivirus, tiene que pagar, y eso no es para ninguna empresa antegrana, eso se va pues al señor de Microsoft o al comercial, que sí puede ser uno antegrana. Entonces, dado la situación actual económica que tenemos, y dado que el software libre es mejor, porque ofrece muchísimas más posibilidades, y esto no solo se lo digo como concejal, yo lo uso en mi trabajo y también en mi portátil personal tengo software libre. Así que muchas veces la gente dice, ¿usted quiere para el ayuntamiento lo que no quiere en casa? No, no, yo tengo software libre, estoy seguro y confío en que es mejor que Windows, porque permite muchísimas más opciones, y es que además es gratuito, cuando usted se quiere instalar un programa, no paga nada. Otra cosa es que le quiera pagar una empresa para que le haga algo a usted, que entonces eso puede pagarlo sin problema, como con Windows. Pero se ahorra el antivirus, la licencia del Office, la licencia de Windows y todo esto. Y no solo es que se ahorre dinero de los antegranos, sino que con ese dinero puede usted dedicarlo a cosas más útiles, como pueden ser programas de formación para jóvenes, o para temas de violencia de género, o cualquier otra cosa que usted considere más oportuna. Y además, y ya termino, el ayuntamiento podría ser impulsor, como en otras ciudades, del uso de software libre, y dado que ahora tenemos tantos jóvenes que tienen dificultad para acceder a estudios, ya sean universitarios o no, imagínese que usted pudiese potenciar que los jóvenes muy fácilmente tuviesen acceso a programas de cualquier tipo, de alta calidad, de edición de imágenes, de vídeos, de música, temas de robótica, como los que estamos usando en mi trabajo, de astronomía, de traducción de textos, de aprendizaje de idiomas, y todo gratuito. Es que es algo... No podemos negar a la gente... Yo le puedo asegurar que, bueno, pues se tenderá a lo que los técnicos digan, que es más compatible y es mejor, que se usa de todo, que es compatible con software libre, es lo que estamos instalando, y bueno, pero esto tiene que funcionar, ¿eh? Se lo digo, esto tiene que funcionar, ¿eh? Nuestro grupo... Eso es la opción. Sí, sí, nosotros somos conscientes de que, a lo mejor si usted me dice que los ordenadores que se encarguen de los semáforos funcionan con Windows, que yo no los conozco, pero me lo imagino, y que entonces usted no quiera arriesgarse, vale, pues eso que se cambie en un año o en dos. Pero la mayoría de los ordenadores de este ayuntamiento que probablemente se dedican a gestionar bases de datos o documentos o trámites ciudadanos, funcionan perfectamente con software libre, no hay problema... Y el mayor esfuerzo, que entiendo que nuestros trabajadores tendrían que hacer un esfuerzo para aprender un nuevo sistema, pero el mayor esfuerzo es, en vez de clicar a la derecha para cerrar una ventana, pues se clica a la izquierda. Nosotros hemos empezado ya por contratar una empresa antigüena de software, lo cual eso ya es importante, o sea, que antes era de Barcelona, y no sé dónde. Entonces, eso es importante, y a partir de ahí intentaremos poner lo más bueno, lo local que es posible, y lo más barato, y lo que facilite más, ¿de acuerdo? Usted vaya preguntando cómo funcionaría esto con Linux, y si quiere algún día quedamos con esa empresa, yo le invito a usted al café... Yo soy usuario de Linux y de OpenOffice, no se preocupe. Pues... Ya menos, ya poco, porque ya toco poco los ordenadores. Pues entonces, convendrá conmigo que es infinitamente mejor que Windows. Yo cuando vuelvo a casa y mis padres me preguntan, ¿aléglame esto? Le digo, es que con Windows va a tener problemas siempre. Y yo lo tengo casi convencido, de que sepan. Muy bien. Siguiente cuestión. Seguiremos con esta reclamación hasta que entre en razón. Muchas gracias. Venga, continúe. Es que es más barato, es más barato y mejor. Venga, yo para el Lara, continúe ya con otra cuestión. Ya está, ya está. Era solo eso. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Bueno, pues yo quería hacerle un ruego de un tema muy simple y como van implicadas varios concejales de esta sala, pues yo prefiero hacerselo a usted, señor alcalde. Y simplemente es un ruego. Y como cada año y varias veces al año, además, nos hemos interesado por las actividades que la Asia va a desarrollar durante la campaña de Navidad. Conocemos que, sin duda, este es el momento más importante que tiene el comercio antequerano, donde esperan, pues, poder sacar a flote esos comercios con unas importantes ventas que prevén que se les van a llegar. Pues, hemos estado con la Junta Directiva, como le digo, y en el encuentro, pues, la verdad que supieron trasladarnos la ilusión, el trabajo, la solvencia, ya no en vano son muchos los años que llevan trabajando en estos temas. Y la verdad que le han puesto al servicio todas esas cualidades, todas esas experiencias que han atesorado en una oferta muy atractiva y una oferta muy atractiva en la que todos esperamos que hagan Antiquera, que Antiquera sea un destino de compras y de ocio y de no solo de Antiquera, sino también de la provincia y, por qué no, de la comarca y, por qué no, de toda la provincia e incluso un poco más allá, que es la ilusión que tiene esta directiva. Bueno, no vamos a hablar más del tema porque yo sé que mañana se va a presentar y, aunque estamos informados perfectamente de las actividades que se van a hacer, mañana ya se presentará en la rueda de prensa tanto del Ayuntamiento como de Diputación, que son la aportación que han hecho estas dos entidades pasadas mañana, estas dos entidades para animarlos, no diríamos, al menos eso nos comunicaron, pero también yo creo que ellos ya se han puesto en contacto con vosotros y sabéis cuál es su preocupación, pero nos hicieron, nos dijeron que le reiteráramos públicamente aquí en este pleno cuáles son sus preocupaciones y atendiendo que quizás con una voz más tuviera ahí más en cuenta esas pretensiones. Y es que sabemos que hay previstas obras en el Paseo Real y ellos intentan que estas obras pues que se hagan con una planificación y un calendario que no les moleste, que no les impida, que no les desluca todo ese esfuerzo que han puesto en las actividades que van a llevar en la Plaza de Taras. su tiempo? Sí, no puedo seguir el segundo ruego de la Asia. Para su tranquilidad está perfectamente coordinado con el área de comercio. Exactamente, eso ya lo sabemos nosotros. Se lo hemos dicho y me han pedido que se lo vuelva a trasladar en público. ¿No hay un problema? Dejo la segunda. Yo ninguno, ninguno, que van a soltar. Entonces, le digo la siguiente, ese es uno, el de la obra, y el segundo, que el ayuntamiento ponga especial gusto y cuidado en los motivos y en las zonas del alumbrado extraordinario de Navidad. Muchas gracias por haberme escuchado este segundo punto. Muy bien, siguiente cuestión. Señor Chico. Muchas gracias, señor alcalde. Quería empezar mi turno de ruego y preguntas haciéndole a usted dos ruegos en materia de empleo, que creo que en este momento debe ser la máxima prioridad que todos los grupos políticos de este ayuntamiento debemos tener. Y por eso le ruego que intensifique de manera decidida las estrategias necesarias para paliar el gran problema de desempleo que vive nuestra ciudad. Y le pido que intensifique las conclusiones del pacto para el empleo en Antequera, que el Partido Socialista, nuestro partido, llevó a pleno y que fue aprobado por unanimidad y que con esas propuestas que surgieron de las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo nos pongamos a trabajar de forma conjunta en la creación de empleo en Antequera. Y le hago esta aseveración porque las estrategias que está llevando ahora mismo usted como alcalde no están dando fruto, ya que desde que usted es alcalde de Antequera el número de desempleados antequeranos se ha incrementado en 669 parados más, llegando a los 4.777 registrados en septiembre de 2013 y muy lejos ya de los 4.108 que había en Antequera en el momento en el que usted fue elegido alcalde de Antequera. Es necesario llevar a cabo ese pacto por el empleo que fue aprobado por todos los grupos políticos porque muchos ciudadanos y usted lo sabe de nuestra ciudad tienen puesta muchas esperanzas. Muy bien, muchas gracias. Si no hubieran dejado si no hubieran dejado la deuda supermillonaria que nos dejaron posiblemente tendríamos dinero para hacer planes de empleo pero como ustedes gastaron el dinero sin reparo en cosas que no hacían falta pasaron de 1.200 1.300 parados del año 2004 a 4.100 del año 2011 o sea, ustedes incrementaron los parados en unos 2.800 o 2.900 claro, que ahora usted me pida que nosotros sin dinero y con 4.100 y pico parados en la situación de crisis lo que hagamos desde el Ayuntamiento de Antequera con la deuda enorme que tiene el Ayuntamiento por su culpa sin recibir ninguna inversión de la Junta de Andalucía sin recibir ninguna inversión de la Junta de Andalucía que ya daremos buena nota sobre el tratamiento así es complicado. No obstante, le estoy diciendo que lo que es el aumento de parado de Antequera se ha ralentizado y en comparación con otras ciudades de Andalucía del mismo nivel poblacional estamos dentro de lo malo porque todos estamos muy mal estamos bastante mejor que otros y estamos mal y si nos comparamos con los eficientes de paro de Andalucía completa les estoy puedo asegurarle que Andalucía supera en niveles de paro Antequera en 8 o 9 puntos en 8 o 9 puntos nosotros gobernando llevamos gobernando Antequera y pondremos a disposición de los ciudadanos los recursos necesarios y las posibilidades para crear empleo si además a esto le unimos que aspectos tan importantes proyectos tan importantes que dependen de la aprobación de la Junta de Andalucía como el Puerto Seco llevan ustedes siete años intentando sacarlo y no son capaces por su ineficacia administrativa y política pues así es que nos lo ponen muy complicado nos lo ponen muy complicado pero no obstante vamos a seguir trabajando vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos y haciendo las cosas lo mejor que sabemos dentro de las dificultades en las que nos encontramos para que primero no se pierda empleo y segundo se pueda regenerar la creación progresivamente siguiente cuestión Muchas gracias señor alcalde eso que me ha contado usted se lo explica a los 661 parados más que hay en Antequera desde que usted es alcalde y seguro que le van a entender Muy bien Muchas gracias Usted se lo explica a los 3.500 que dejaron usted en la catedra continúe En segundo lugar y referente también al empleo me ha escuchado bien 3.500 más 3.500 parados más continúe ¿Puedo continuar por favor? Sí, sí Gracias En segundo lugar y referente también al empleo me gustaría hacerle un ruego en relación al decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía con el que ya hay antequeranos y antequeranas que afortunadamente están trabajando y es que desde el grupo socialista vamos a trabajar para conseguir en la medida de lo posible que para el año que viene exista nuevamente un decreto contra la exclusión social que genere en antequera puestos de trabajo y en este sentido me gustaría transmitirle un ruego y una propuesta para que ese fondo pueda ser aplicado de una manera más eficiente para el año que viene y pueda ser todavía más beneficioso para los antequeranos En primer lugar habría que realizar un análisis previo para profundizar en los perfiles profesionales de los trabajadores que se puedan acoger a este decreto ya que sabe usted que existen entre las personas seleccionadas trabajadores con perfiles muy especializados que pueden ser mejor aprovechados en el desarrollo de la obra a realizar de mismo modo que hay otras personas con menos cualificación que pueden ser reorientadas hacia otras labores menos especializadas dentro de la obra a la que estén asignadas lo que me lleva lo que me lleva al segundo a la segunda propuesta que le hago y es que para la mejora de desarrollo de este programa deberíamos hacer para el año que viene una mejor planificación con mayor tiempo y previsión de las actuaciones a realizar dentro de este decreto de la Junta para optimizar los resultados que de él se puedan defender A ver, señor Sico con eso lo hará la Junta ¿no? Bueno, yo me está usted anunciando una cosa que me entristece que es que nos va a quitar otra vez el cuarto millón de euros de la Patrica o sea, por lo que usted dice ya aparte de lo que nos hemos enterado de la filtración No sé dónde habrá escuchado que yo he dicho eso Hombre, vamos a ver vamos a ver Sí Dígamelo Se lo digo Como ustedes han destinado exactamente la misma cantidad el plan de exclusión social que nos quitaron de la Patrica si usted me dice que el año que viene va a haber plan de exclusión social me temo que el viernes o el miércoles o el jueves cuando presenten los presupuestos de la Junta de Andalucía me temo que nos van a quitar otra vez la Patrica es que se lo digo si no lo sabe en la Junta de Andalucía se han filtrado dos cosas que la consejera de Hacienda se ha llevado las manos a la cabeza que es que los ayuntamientos vamos a perder otra vez el 10 o el 11% de la Patrica y que los funcionarios de la Junta de Andalucía nos van a cobrar las pagas extras al 100% que es lo que ha dicho el consejero Entonces quiero decir me temo lo peor si usted me asegura a mí que en los presupuestos de la Junta de Andalucía que más lo digo así que creo que conste en alta si usted me asegura a mí que en la Patrica del año 2014 ustedes no nos van a pegar el bocado de cuarto millón de millón de euros que nos pegaron en este año 2013 señor interventor señor secretario yo me comprometo a que a partir de 1 de enero que es cuando tendrá aprobación y ejecución directa a los presupuestos esos 250.000 euros pasan directamente a una generación de crédito a un plan de empleo que podemos empezar desde el mes de enero pero si ustedes van a empezar a quitarnos el dinero otra vez al ayuntamiento van a esperar al mes de mayo o junio a sacar el decreto de exclusión social después nos ponen unos plazos y después tenemos que contratar en un plazo no es que nosotros no queramos o no queramos es que nosotros cumplimos los plazos igual que todos los ayuntamientos la falta de previsión será la suya la propia junta no la nuestra nosotros hemos cumplido perfectamente y le digo una cosa los perfiles profesionales nosotros los que decía el decreto ni más ni menos porque perfiles profesionales pedía poco pedía tiempo de paro y situación social por eso el área de empleo no ha sido la que ha hecho la selección de personal ha sido el área de familia y asuntos sociales para que usted vea porque si hubiera sido a partir de perfil profesional la elección y la selección se hubiera hecho a partir de los técnicos del área de empleo pero no han hecho lo de familia y asuntos sociales quiere decir que de perfil de profesional poco continúen pero ¿se hagan una cuestión más? sí incidiendo un poco en el tema muy brevemente también se pueden coordinar las áreas para que eso también lo podemos identificar a la hora de mejorar en las propuestas que se eleven a la Junta de Andalucía pero dos cuestiones muy breves pues menos mal pues menos mal que en Andalucía por lo menos tenemos la patrica porque ni en Valencia ni en Madrid ni en las comunidades donde gobierna el Partido Popular tienen esos fondos incondicionados de la Junta correspondiente para los ayuntamientos y después para terminar para terminar que lo que sí yo espero de verdad y creo que coincidiremos en eso es que el año que viene esperemos que no haya necesidad de que se haga un decreto de exclusión social porque eso significará que la situación de nuestra región ha mejorado y que la situación de nuestra ciudad ha mejorado de una manera muy importante para que no tengamos que acogernos a esto a lo mejor desgraciadamente hay decreto de exclusión social en Andalucía y no lo hay en Madrid o no lo hay en Valencia o no lo hay en Navarra porque en Andalucía estamos peor que en otros sitios bien siguiente cuestión muy bien muchas gracias señor alcalde mi ruego en esta ocasión va un momento señora Torre ¿no ha dicho desalmados? no ha dicho desalmados en fin no sé bien ya está pues nada continúe señor Chicón perdón quiero hacerle un ruego al señor Vallespín y es en relación al lamentable estado en el que se encuentra la pista deportiva del barrio de Remedio una pista que imagino que usted conocerá que se encuentra sucia que está en mal estado y con un estado de desgadez bastante evidente para demostrar lo que le estoy diciendo le voy a enseñar una foto en la que se encuentra la pista deportiva se ven como las canastas están destrozadas realmente no hay canastas no hay tableros se encuentra sucia se encuentra con agua acumulada con bastante suciedad aros rotos es decir está en una situación bastante bastante lamentable por tanto le emplazo a que ponga usted en marcha si no lo está haciendo el plan integral de instalaciones deportivas que ustedes llevaban en su programa electoral si lo están haciendo que tengan en cuenta este tipo de instalaciones para que se pueda mejorar porque así todos los habitantes de ese barrio podrán disfrutar de una instalación deportiva en perfectas condiciones muchas gracias muchas gracias lo tendremos en cuenta y el plan lo que se está llevando pero son muchas instalaciones y son muchos los deterioros y poco a poco pues se van mejorando instalaciones también esos aros como usted sabe se han arreglado en estos dos años me parece que tres cuatro veces y ustedes creo que no lo arreglaron en los últimos diez años usted tiene la suerte de no tener que hacer más instalaciones deportivas porque ya se hicieron todas las que hacían falta y esa instalación deportiva estaba en perfectas condiciones porque además unos meses antes de que se de que fueran las elecciones ahí estaba arreglada incluso tiene un vallado perimetral que usted recordará porque yo creo que usted no ha hecho ese vallado perimetral porque no ha hecho nada entonces es evidente que en instalaciones deportivas muy poquito porque también ha tenido la suerte de que estaban todas hechas bien como tengo fotos de su periodo de concierto de deporte las vamos a enseñar de cómo estaba la pista de los remedios aquí tenemos una hemeroteca que en fin no se preocupe señor Chicón ya enseñaremos cómo tenía usted la pista del barrio de los remedios nos sentamos los dos y vemos las pistas como estaban y como están ahora y las pistas que había antes y las que hay ahora Yo me siento con los ciudadanos Sí, sí, no Ya me explicará usted cuántas pistas hay deportivas Continúe Muchas gracias Señora García Sí, gracias señora Alcalde Yo le voy a trasladar una serie de ruegos de vecinos y vecinas de Cartaojal precisamente de habernos sentado con ellos En primer lugar nos piden sobre todo temas de seguridad No sé a quién dirigir este primer ruego si al concejal de parques o jardines o al de Anejo pero bueno si nos piden nos ruegan que sustituyan el alambre que hace de candado para cerrar el cuadro de la luz que hay en el parque infantil de Cartaojal el que se encuentra en la calle Peña de la Enamorada aquel parque infantil que el señor alcalde en este mismo pleno cuando rogábamos que se hicieran mejoras dudaba que estuviese en mal estado Hay un cuadro de la luz justo en una esquinita de la zona de juego que tiene por candado un fino alambre Los padres piden que se asegure esa puerta por el peligro que conlleva el tener un alambre de cerradura Si es municipal esta semana se queda resolucionado Y si no es municipal trasladen el riesgo a quien le sea su competencia Señor García no se preocupe que los candados en cartas de hojas los ponemos todos los que faltan El último que pusimos fue el del cementerio porque se dejaron la puerta del osario abierta a ustedes pero vamos sin problema Se quedó abierta la puerta del osario Tuvimos que poner el candado a nosotros Allí no es que hubiera alambre Allí es que no había nada Sigo con los ruegos Siguiente ruego También nos ruegan que se haga un mantenimiento o una reposición de los elementos de juego que tienen en el parque Sobre todo si le digo que hemos podido comprobar y tenemos fotos que se la podemos trasladar del riesgo que corren los críos en uno de los elementos Es un tablón que está sujetado con dos tornillos Ese tablón Ese tablón puede ocasionar un accidente en alguno de los niños y niñas que juegan en él y se pueden ver afectada una familia como la que tuvo el accidente en esa pista que no se arregla del barrio de los remedios que si hubiesen atendido a las familias sabrían que la herida de la... El ruego del parque Quiero decirle que en concreto hasta el día 23 la semana pasada en concreto el parque infantil de Cartaojal aquí lo tengo recogido por el servicio de mantenimiento de pintura se pintó parque infantil Rejas Banco y Cerrola Eso fue hasta la fecha del día 23 de octubre No sé cuándo a lo mejor no digo que no estuviera mal antes no quiero discutir eso pero decirle que el día 23 aquí tengo el informe de servicio de pintura A Cartaojal Parque infantil de Cartaojal tengo ¿Vale? Siguiente cuestión Tengo parque infantil le estoy diciendo que no quiero decirle que no sea lo correcto Muy bien Yo le digo que lo que tengo aquí es que se pintó a fecha del día 23 hace unos cuatro días que estaría el servicio ahora de pintura Siguiente ruego Me estoy refiriendo al parque infantil que hay detrás de del colegio Además el señor alcalde que conoce bien el anejo sabe exactamente a cuál me refiero Y te decía antes que tengo varios ruegos sobre este mismo parque por eso quería trasladártelo Y es también la falta de chinos de canto rodado que tiene el piso que amortigua las caídas de de los chavales incluso dejando aflorar los enclajes de los elementos del juego con el peligro que conllevan y la falta de seguridad para los críos También nos piden y por último que también nos hacen un ruego y es que se valle que se complete el vallado de este parque infantil pues tiene dos zonas que dan directamente a una vía con un tráfico importante y nos dicen los vecinos que bueno pues más de un susto se han llevado en la escapada de los críos hacia la la calle cuando si hubiese una valla se podría vamos se podría evitar esto este posible accidente siguiente cuestión ¿alguna cuestión más? Sí, sí, sí Pregunta ¿la valla que se la han llevado o qué? No, que no hay una parte de vallas que dejamos los socialistas igual que el parque herencia también lo que pasa es que necesita mantenerse y seguir y seguir pero no pusieron ustedes la valla haciendo no lo lo para que hagan venga siguiente cuestión Sí, yo yo le pregunto al equipo de gobierno que si lo hubiésemos hecho todos los socialistas pues no sé lo que poco hacen pero que tiempo tuvieron venga continúen Bueno, sigo creo que este ruego es para el concejal de obra y es una vecina que vive en la calle Juan Carlos número uno de este anejo Juan Carlos primero Juan Carlos primero sí de este anejo ¿Cuánto Juan Carlos más de Garantío Rey? Juan Carlos hay muchos Juan Carlos primero uno nada más venga continúe Bueno después de que tengan su turno de visita pues yo continúo pues lo que le digo una vecina al concejal de obra que vive en la calle Juan Carlos primero de este anejo de Cacta Ojai nos pide también que le traslademos que le traslademos un ruego y es que debido a las condiciones de abandono que se encuentra la casa colindante a la suya ella vive en el número 17 y solicitaría al concejal de obra que haga una inspección de seguridad una inspección por seguridad e higiene esta mujer está sufriendo las ratas que allí tienen facilidad de anidad y además piensa que que corre peligro pues por la situación en la que se ve el tejado que le diga al propietario bueno de la casa que tenga un mínimo de mantenimiento que se lo exijan y así si el propietario del inmueble no no lo hace pues se hagan cumplir la ordenanza que hay precisamente para el 17 de la calle Juan Carlos primero que es la curva con calle Iglesia bueno investigaremos a ver de quién es la casa ruegan ruegan que se haga la impensión no es municipal pero bueno investigaremos de quién es la casa evidentemente cuando cuando hay una una vivienda que está en mal estado anesa colindante a otra que es de propiedad privada como usted bien sabe en los últimos dos años hemos empleado mucho tiempo esfuerzo dedicación y creo que acierto porque hemos conseguido que muchísimos solares pues estén en un mejor estado si bien es cierto y lo digo pleno tras pleno que nos queda mucho por hacer porque son muchas las viviendas privadas que no se mantienen le comentaba antes a la señora Pena que en el anterior pleno me preguntó por uno de calle San Bartolomé y hoy mismo hemos firmado he firmado perdón la ejecución subsidiaria y eso quiere decir que ha agotado todo el trámite porque esto lleva un procedimiento que está atasado que significa ponerse en contacto con el vecino que es localizarlo una vez que se localiza hay que notificarle la limpieza darle plazo unos días y si no lo hace hay que establecer un nuevo plazo una nueva comodatoria y finalmente se firma la ejecución subsidiaria que en el caso de la calle San Bartolomé lo he firmado hoy que no puedo hacerlo antes porque tengo que agotar toda la vía legal existente y estamos empleándonos con bastante firmeza porque creemos que es un problema real del día a día de los ciudadanos pero la efectividad se va haciendo en función de las denuncias que se van efectuando no podemos nosotros garantizar que los locales privados o las casas privadas de las personas estén en buen estado bien siguiente cuestión esta vecina no le pide que le garantice eso simplemente que vea cómo está esa casa y si correcta hemos entendido perfectamente lo que pide la vecina vamos a hacer una inspección urbanística y a ver de quién es esa casa y hacer el deber de conservación que le corresponde a todos los ciudadanos continúe sí y el último ruego y creo que el que con más con más preocupación no trasladaron las vecinas y vecinos de Cartajal es la preocupación que tienen por la facilidad que hay para los niños y las niñas de Estanejo para acceder al interior de la obra de la piscina municipal que se está ahora mismo en construcción les preocupa que que sólo con un con una cinta de esta de la policía que sea la que la que dice la que alerta de que no se debe de acceder al interior de de esa de esa obra y además porque el vaso de la piscina está sin ninguna protección los mayores son conscientes de no pasar pero los niños sabemos todos que la curiosidad el acceso a la piscina está cerrado con vallas ahora a qué hora esa foto no no un momento a qué hora esa foto si están trabajando los obreros o estará pues entonces se le diera la empresa yo le puedo trasladar las fotos que tenemos entonces una negligencia del plan de salud entonces una negligencia del plan de salud porque es imposible que haya acceso libre a una obra es decir imposible ahora si no se está cumpliendo el plan de salud pues se le diera la empresa a ver qué haga la evaluación no no vamos a ver es que eso no es que eso no yo creo que no se está cumpliendo con la normativa de seguridad bueno pues entonces pues entonces será la responsabilidad de la empresa la responsabilidad de la empresa que tiene que cumplir taxativamente el plan señor Carmora por eso traemos el ruego porque no se cumple señora García disculpe le intentaba responder que la obra por cierto va muy bien imagino que también le habrán mostrado eso los vecinos porque a mí me lo muestran cada vez que voy ahí a las obras y vamos a intentar que esté finalizada en tiempo como así marco el pliego y la segunda fase y la última fase segunda y última fase que vamos a desarrollar con respecto al acceso al vaso terapéutico que dice usted al vaso al vaso dice usted que es la piscina en la piscina no es un bar el vaso en la piscina que quiere usted que vayemos la piscina vayaremos el acceso que dice es que el vaso pueden acceder y en el vaso pueden caerse claro hombre si van a la piscina para acceder al vaso tienen que meterse dentro de un edificio que tiene la puerta echada porque esa obra que usted enseña podrá haber alguna negligencia o no como dice el señor alcalde pero está cerrada por fuera perimetralmente con una valla pero es que dentro del propio edificio hay que acceder por dentro del propio edificio como digo subir a la primera planta y ya acceder al vaso pero es que la primera puerta también entonces la parte trasera no está abierta la parte trasera da al olivar y está cerrada está en una altura a no ser que suban en pértiga o con unas escaleras no sé si usted ha ido pero vamos a ver ¿qué parte se refiere usted? venga la parte trasera ¿cuál es la parte trasera? señora Torres no, no, no pero venga ya que la parte trasera ¿qué parte trasera? no, no pero le pregunto ¿qué parte trasera? venga dígame ¿con qué es colindante? no, no pero si es que usted da tanta certeza no se note señor Carmono un segundo yo le puedo asegurar que una empresa profesional de construcción con sus técnicos con sus técnicos de prevención del programa de salud es que eso no se le puede ir es que decir es que eso es ahora yo voy a enterar me voy a enterar y no, no, no y voy a comunicar eso que me den si ha habido alguna alguna parte de incidencia es más el jefe de obra allí hay gente trabajando de carta ojal gente trabajando de carta ojal que pusimos especial interés en que la empresa contratara a gente de la zona es decir entonces quiere decir pero en fin que me voy a enterar me parece un poco sorprendente pero me voy a enterar me voy a enterar ¿de acuerdo? venga le traigo este ruego precisamente para que lo corrijan muy bien no, no vamos que es que tenemos la foto que lo hemos visto señora García está usted confundida nosotros no tenemos que corregir eso se lo exijan a la empresa se lo exijan a la empresa pero si es por prevenir un posible accidente pero si no tiene más que un ruego que nosotros no se lo exigimos el propio plan de seguridad y salud el que lo pone pues si lo están cumpliendo que lo cumplan usted sabe bueno vale, vale me voy a enterar venga siguiente cuestión siguiente cuestión si la siguiente cuestión va dirigida al concejal de familia y es que hemos tenido conocimiento que desde el mes de marzo de este año la iglesia evangélica que ha dejado de prestar el servicio de banco de medicamentos debido a que el voluntario que llevaba este programa un facultativo se ha trasladado de la ciudad desde luego desde este grupo del grupo socialista queremos agradecer la magnífica labor que han desarrollado durante varios años y que tan solidariamente pusieron en marcha es por ello por lo que le ruego una vez más que atienda desde su área desde el área de familia las necesidades de medicamentos que las familias de Antequera le demandan y que por favor no sigan derivando a este banco de medicamentos a las familias ya que actualmente saben que no está dando este servicio en primer lugar nosotros no derivamos a ese banco como bien dice usted ya sabemos que dejaron de prestar el servicio porque la comunicación con todas nuestras entidades colaboradoras es fluida uno y dos a quien tiene que ustedes que hacer este ruego es a la Junta de Andalucía que no pone al día la información porque como ustedes saben de lo tan malo cojo las palabras del señor González para el maligno Rajoy la reforma que tiene es que aquellas personas que están en esta situación de exclusión social los medicamentos son gratis y lo único que tiene que hacer es la oficina del centro de salud ponerle a la tarjeta así que dirija usted bien a todo el que tiene que hacer mire yo yo no le hablo de maldades señora García un momento no entre en valor es que yo creo que ha sido contundente es decir que los medicamentos son gratis yo voy a ser contundente señora contundente señora alcalde pero si es que tengo desde el 8 del 10 del 2013 una derivación a una familia que no voy a decir el nombre donde le dicen ruego atienda a el tipo de medicamentos si los tuviesen en existencia atentamente la trabajadora social y firmado del 10 del 2013 derivación a un servicio que saben que desde el mes de marzo no se está prestando lea usted la nota le quedan usted sabe que la iglesia evangélica dejó el banco pero si tiene existencia cada vez menos porque la van gastando y que dice lealo lealo la nota si tiene esa existencia si no le están pero si no lo está no 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 engañe señor concejal no engañe lea la nota está lea la nota si la ha dicho usted señora lea la nota señora que no que sea me he puesto en contacto con este con esta ONG dicen que desde el mes de marzo notificaron que no prestaban porque no tienen el facultativo que llevaba ese programa muy bien muchas gracias y estaremos señor señor Luque insisto no intenten trasladar a un problema de salud a quien ni tiene las competencias ni tiene que hacerlo si esa familia tiene necesidad de medicamento es salud quien tiene que resolvérselo que tiene sus trabajadores sociales que son los que tienen que agenciar todo y son quien tiene que poner al día su tarjeta e insisto usted lo que pasa es que por la boca muere el pez ha leído y ha dicho si acaso tuvieran ese medicamento ¿vale? bien siguiente cuestión le hago el ruego al señor concejal ponga en marcha de nuevo el programa de medicamentos de los servicios sociales que puedan atender a las familias que necesitan medicamentos y no trasladen el problema que no le estoy diciendo solo que le apoye ha hecho usted tres veces el ruego le está diciendo que con simplemente el gesto de ir al centro de salud y que le actualicen su microchip de la tarjeta sanitaria esa familia tiene los medicamentos gratis se lo está diciendo pero bueno nada pues nada vamos a hacerlo más difícil venga siguiente cuestión siguiente cuestión sí gracias señor alcalde tan solo voy a hacer un ruego a usted y es pedirle que nos haga llegar las copias de los recibidos firmados por este grupo como respuesta a las peticiones que hemos hecho por escrito y que han sido recogidas en gabinete de alcaldía sus respuestas menos las que han roto claro las que han roto no están ahí que han roto quien la señora apenas rompió el otro día una en la alcaldía bueno eso fue acuerdo con su con su asesora en la que hubo una rata y se eliminó una para sustituirla por otra perfectamente claro pero bueno muy bien es para que lo mire para que lo copie no sé como no me he dado últimamente copia de nada mirarla perfectamente y después no la devuelve muchas gracias muy bien alguna cuestión están todas ahí está una zeta de respuestas una zeta de respuestas bien silencio siguiente cuestión siguiente cuestión siguiente cuestión venga ciudad torres están ahí todo de hecho que ojelo y mañana va a dar tal día y ojea están todos ahí como nos acusan de que no respondemos ahí está todo continúe señora torres si lo pueden ver ahora hombre no vamos a prolongar el pleno acto que usted termine de ver las preguntas señor López Moreno señora izquierda unidad de Granir cuando terminemos vamos continúe será la primera vez que tengamos la información que solicitamos será la primera si está si está hasta ahora lo que tenemos son múltiples comparecencias ante el secretario dejando constancia de que no se nos da la información que solicitamos como mucho se nos da una larga una larga cambia pero yo hoy he propuesto que hiciésemos sobre todo ruego porque me parece que es una fórmula con la que podemos aportar y entendía que a ustedes no les iba a molestar tanto pero les molesta cualquier les molesta que estemos aquí claro es lo que les molesta y que tengamos la capacidad de utilizar la palabra como herramienta política la palabra que es una magnífica herramienta mire el primer ruego que le voy a formular tiene que ver con el área de turismo nosotros nos alegramos de los éxitos de esta ciudad aunque haya al frente un gobierno del partido popular lo que es bueno para los antequeranos nos alegra y lo único que pretendemos es que esa satisfacción no se trunque y tratamos de colaborar como podemos hemos sabido los datos del programa luz de luna y nos parece magnífico que haya habido una gran aceptación pero quien coordina una actividad aunque sea de actividades de distintas entidades e instituciones tiene la obligación de pensar en todos los detalles así que yo les voy a rogar que para la próxima edición de luz de luna coordinen mejor los temas de tráfico para que no se generen atascos como el que hubo en la subida del Torcal con motivo de la lluvia de estrellas el pasado agosto que se planifique y se organice mejor cuanto mejor se planifique y se organice más gente podrá disfrutar de la actividad y en relación con los datos de los visitantes se lo diremos a la Guardia Civil porque la Policía Local no creo que sea competente en tráfico de carreteras ¿no? ¿en tráfico de carreteras en la Policía Local? ¿sí? Mire usted yo sé que además de la Policía Local nosotros estamos en una mesa de coordinación de todas las fuerzas ¿no? al menos eso es lo que tenía entendido que nos coordinamos con el resto de las fuerzas de seguridad del Estado ¿no? vamos hasta los alcaldes del pueblo más pequeño llaman a la Guardia Civil cuando hace falta y la Guardia Civil atiende cuando puede es una cuestión de competencia yo además quiero plantearle es que acaba el tiempo señora yo le doy un momento nos deja contestar y nosotros es que es un ruego no, no es que usted tiene para ruego dos minutos lo ha votado usted y nosotros no le aclaramos y hace el siguiente ahora muchas gracias señor alcalde pero es que si usted sigue hablando de esto ya digo que no es monólogo esto es ruego ruego y pregunta señor González muchas gracias es regular esto gracias señor alcalde para explicar dos cuestiones los alcaldes más pequeños llaman a la Guardia Civil porque no tienen policía local tienen algo así y la competente en materia de seguridad normalmente en estos pueblos son la Guardia Civil que además dependen de la Capitanía de Antequera de todas formas le diré que en el caso de la regulación del tráfico en el Torcal de Antequera debería saber usted que lo hace la propia Junta Andalucía y la empresa que explota aquello es más hoy por hoy hay un servicio regulado incluso de estacionamiento que impide subir los vehículos y lo ha decidido la Junta Andalucía no ha decidido la Policía Local de Antequera por lo tanto nosotros somos competentes de lo que somos y podemos llegar hasta donde llegamos pero no tenemos competencia ninguna en la regulación del tráfico en la zona desde que hay el desvío de la carretera que es competencia de la Guardia Civil al acceso a la parte del llano de aparcamiento del Torcal de Antequera Muchas gracias Siguiente cuestión He estado hablando de una actividad específica y no de la regulación de la subida del tráfico a diario usualmente que sí que está regulada de todas maneras y en cualquier caso reitero el ruego de que se comunique a quien corresponda a esa planificación como coordinadores y como entidad que invita a los ciudadanos a que vengan y que debe tener especial cuidado en que su visita sea lo más agradable posible de eso hablaba de coordinación es lo que he rogado y con relación a los datos de los visitantes que no se los voy a pedir porque como en otras ocasiones me dirá y a eso me remito que se dan a principio de año le rogaría y estamos en ese apartado que además de la especificación que se haga de los visitantes que lleguen a los tres espacios que suelen ser los más visitados Dólmenes Torcal y el programa de ciudades medias que gestiona la Alcazaba se analice el número de esos visitantes que además visitan la ciudad de Antequera cuántos visitan los templos qué tipo de compras realizan cuál es el tiempo medio de visita qué tipo de alojamiento es el que eligen y el gasto medio por visitante señora Torre un segundo ¿a usted le hacen eso cuando visita una ciudad? o sea yo voy a Córdoba y voy a la mezquita y me pone alguien y me dice ¿de dónde vienes? ¿dónde vas? ¿has comprado algo? ¿dónde vas a comer? ¿eso lo ha visto usted en algún sitio? la gente que va de turismo va a descansar es decir la gente va a descansar nosotros traemos un control obviamente de visita monumentos que se toma y han entrado tanto han entrado X por cierto me he encontrado me he encontrado cifras sorprendentes me he encontrado visitas en el año 2008 llevadas por ustedes al Museo Taurino que eran no quiero mentir pero me parece que era la señora concejal se puede acordar mejor que yo pero en tiempos del 2008 2009 visitaban el Museo Taurino antes que era 6 o 7 mil personas al mes era una cosa que a mí claro así le salían los 200 y pico mil visitantes entonces yo llegaba que el Museo Taurino lo visitaban 5 mil personas al mes no sé vamos ni el de Pedro Romero es decir vamos a ver esto en cuestión de visita hay que hacer serio y hay que tener el control de las visitas para tener un cómputo estadístico ¿vale? pero hombre que le preguntemos hasta de dónde viene y lo que empieza a hacer me parece un poco fuerte pero de todas maneras le va a contestar la señora Jiménez le quiero dar los datos porque no se dan a principios de año se recogen escrupulosamente cada vez que termina un mes lo que pasa es que se dan los datos trimestralmente entonces tengo ya los datos del tercer trimestre hasta la fecha llevamos un total de 186 mil visitantes y quiero aclararle también que en cada uno de los recursos oficina de turismo incluido hay una planilla de recogida de datos porque evidentemente no solo el número no es importante solo el número de visitantes sino otras cuestiones por ejemplo si perno están o no que desde luego son datos que utilizamos desde el área de turismo lo que sí le digo es que es prácticamente imposible hemos hecho desde el área de turismo una planilla intentando unificar todos esos datos que se recogen y el primer inconveniente lo encontramos en la Junta de Andalucía nuevamente pero lo digo porque es así porque los dos almenes tienen su propio formulario que también lo entiendo porque ellos tienen recursos quiero decir que cada uno tiene un patrón pero sí que también tenemos un patrón donde se vuelcan todos los datos el resto de los datos aquí no los tengo pero que ningún problema se recogen si son visitas individuales por grupo por sexo si duermen a través de cómo han recibido la información de Antequera o sea que aunque usted no se lo crea hacemos nuestro trabajo o procuramos hacerlo lo mejor posible Siguiente cuestión Sí, yo sí me creo su trabajo entre otras cosas porque lo desarrollan técnicos que llevan mucho tiempo en este ayuntamiento haciendo ese trabajo le agradezco su disponibilidad prefiero que como me ha contestado en otras ocasiones no de los datos del año que es a lo que me ha remitido en otros momentos y no estaba yo rogando que le hiciesen ese tipo de preguntas a los visitantes sino que se contaran con otros elementos y otras herramientas de análisis porque les aseguro que cuando el consejero de turismo de la Junta de Andalucía habla del turismo en la provincia de Málaga da una horquilla del gasto medio por visitante en Málaga me imagino que habrá herramientas para poder hacerlo era por aportar y por ir mejorando el análisis de nuestros turistas para poder prestarles los mejores servicios y uno de los parajes que debería ser un paraje de gusto para los visitantes es sin duda el paraje del nacimiento de la villa hemos hablado de él en múltiples ocasiones y me ha sorprendido y créanme no gratamente que las tan anunciadas obras de mantenimiento y mejora en el nacimiento de la villa que aquí hemos solicitado y que se nos han anunciado en varias ocasiones que se iban a llevar a cabo pues a través de los grupos de desarrollo local de la zona norte o a través de otros programas incluso había una partida presupuestaria en el presupuesto municipal hasta ahora lo que yo he visto es que se está construyendo una escalera en el talud de bajada hacia el laguito de La Higuera junto al edificio de Agua del Torcal y un murete perimetral a lo largo del camino hasta llegar al puente allí seguían las mesas siguen los árboles secos los bancos los bancos que están prácticamente ya invisibilizados por la vegetación y me congratula saber que han aprobado ustedes un presupuesto de en torno a 30.000 euros para seguir mejorando ese paraje espero que con ese presupuesto sí que atiendan estas necesidades sé que van a atender cartelería que era otra demanda espero que atienda la demanda de contar con unos servicios y desde luego y es el ruego que hago más encarecidamente hablando de seguridad es que también en el caso del puente del segundo lago que ya entiendo que no tienen ustedes voluntad de arreglar porque lo hemos pedido muchas veces y consideran que eso como no va el suyo ya conseguí de sobra su tiempo ya es una cosa que es que usted no no sé ahora concrete qué es lo que quiere yo le voy a hacer una pregunta ahora después a colación de eso a ver una opinión a ver qué le parece pero concluya por favor yo lo que le rogaba es que además de esas mejoras que tanto hemos solicitado y que son tan necesarias que se extremen las medidas de seguridad en la zona del segundo puente donde hay derrumbe y está peligroso para los niños y para las personas mayores también sinceramente desde la cordialidad más enorme que puedo tener ahora mismo qué opinión tiene usted sobre la construcción en un paraje natural como en el nacimiento de la villa de un lago artificial ¿qué opinión tiene usted? de uno no de dos exactamente de dos pero uno por lo menos está cerca está más cerca del nacimiento bueno sinceramente ¿qué piensa usted de eso? yo me remito a lo que piensan los antegranos que lo han disfrutado mucho disfrutan el que hay y disfrutaron el que hubo durante el tiempo que duró un lago artificial o sea usted se imagina en Sierra Nevada o en la Sierra de Cazorla o en Doñana o en hacer lagos artificiales que un momento el nacimiento de la villa no está declarado no tiene la declaración ni de Doñana ni de Cazorla ni del otro parque natural que usted ha dicho es un paraje natural que ustedes llevaban en programa electoral que está en la falda del primer paraje natural de Andalucía que es el Torcal de Antequera pero le digo o sea la barbaridad medioambiental que comitió su gobierno del Partido Socialista de construir lagos artificiales los cuales señora Torres los cuales en el momento que el nivel del agua baja ya se baja porque ya no y se vacían ¿con qué llenamos los lagos artificiales? ¿con qué? o sea eso es una barbaridad tan increíblemente desmesurada que ahora viene lo que viene normal normal que aquello es un desastre de organización y un desastre de que no se puede mantenerlo insostenible es que los niños de hace 40 años y demás conocíamos el río de la villa con los juncos y sabíamos lo que había claro a algún iluminado se le ocurrió hacer dos lagos no uno dos y entonces ¿qué pasó? pues que pasó lo que pasó es decir pues que aquello no se puede ni sostener pero bueno vamos a invertir hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno la actuación la actuación bueno que creo que va a mejorar la zona mejorar la zona mejorar solucionar el error va a ser más complicado va a ser bastante más complicado señor Carmona no simplemente insistir en que esos son algunos de los gastos factuosos que nos han llevado a donde estamos creo que no recuerdo bien la cifra pero se acercan a los 450.000 euros 450.000 euros cada uno de los lagos creo que era la actuación imagínense de lo que estamos hablando y además con las consecuencias de que la escollera que con la que está preguntando la señora Torres ha sido una escollera que no se terminó porque se vino abajo nada más a hacer la obra con lo cual que no ha estado en funcionamiento nunca los antecranos venimos disfrutando de esos lagos no, no, no esos lagos no sé cuál era su uso si iban a poner allí piragua o iban a poner piraña pero que no han funcionado nunca solo saben cualquiera que visita ese paraje extraordinario y nosotros con la obra del PER una obra modesta lo que estamos intentando hacer es simplemente un murete estamos intentando también hacer unas zonas de sombra en lo que son los bancos de piedra para intentar mejorar uno de los problemas más reales que existen en ese paraje natural que es que no solamente los bancos sino también la falta de sombras está provocando que muchas personas pues no tengan la comida suficiente para poder estar allí a diario y tenemos otros muchos proyectos como el proyecto Garcán que ha comentado Juan Álvarez que se ha puesto en marcha a petición del ayuntamiento de Antequera y tendremos que buscar los 40.000 euros para arreglar esa escollera que nunca se debió ir porque nunca se debió hacer ese lago de medio millón de euros o 450.000 euros en fin que poquito a poco pero con los medios que tenemos ya nos gustaría nosotros tener 5 millones de euros para hacer un palacio de congreso y no 14 millones de euros para tener un no palacio de feria Siguiente cuestión Si no desaprovecha ocasión el concejal que hoy debería más que nunca estar calladito para mirar hacia atrás Señora Torres no le voy a permitir eso aquí en este son de pleno para mirar hacia atrás No le voy a permitir Siguiente cuestión Vamos a ver yo puedo seguir ¿no? Sí, sí el reglamento orgánico que usted debe conocer dice que el arroba y preguntas serán exclusivamente de cuestiones relativas a la ciudad Efectivamente Le reitero porque creo que no ha quedado claro después de que ustedes hayan hablado de lo habido y por haber y de que hayan hecho al peso más o menos las inversiones que hacían los gobiernos socialistas ya fuera en Rotonda ya fuera en el nacimiento de la Villa ustedes más o menos al peso sin acertar mucho pero bueno ahí va quedando Lo cierto es que los recursos que se gastaban es porque se buscaban recursos para poder hacerlo pero el ruego Vamos a ver si este ayuntamiento no hubiese pagado en casi 30 años no se hubiese podido hacer todo lo que se ha hecho se ha tardado más o menos unas veces se ha hecho más y otras menos se han buscado muchos recursos externos cosas que ustedes no están haciendo están gastando lo que heredaron pero no están incorporando recursos nuevos pero no voy a eso no me obliguen a que me salga del tema Mañana lo explicaré Le ruego Continúe Si usted lo explica todos los días pero no se lo cree nadie El ruego El ruego Es que no me dejan terminar El ruego es que estreme las medidas de seguridad en torno al puente del segundo lago Los lagos artificiales como los naturales hay temporadas que están secos y hay temporadas que tienen agua Lo mismo los artificiales que los naturales y se llenan con lo mismo con agua cuando llueve Muy bien ¿Alguna cuestión más? No Sí, un momento Se le ha olvidado la señora ¿Algo más o no? Sí, sí Tengo más Tengo más Hablando de seguridad y también como reiteración no sé cómo llevan ustedes el estudio para tratar de dar una solución definitiva a los desprendimientos en el talud de la calle Niña de Antequera que en más de una ocasión hemos solicitado pero me sigue preocupando el aspecto de parte de la concha de hormigón que está prácticamente descarnada y hay fotos que así lo prueban está prácticamente descarnada en algunos de los puntos entonces mi temor y el temor de los vecinos es que ahora con los vientos y las lluvias que sin duda el invierno nos traerá pudiera desprenderse de desprenderse violentamente como lo que hay abajo además del murete de prevención son grandes piedras el desprendimiento la roca desprendida caería y podría rebotar sobre la carretera se trata de esta medida de seguridad también para que no se ocasionen daño a los viandantes y a los vehículos y hablando de violencia y en este caso le voy a rogar que utilice la palabra pero la palabra escrita que es una magnífica herramienta le voy a rogar que en nombre de la corporación municipal de su grupo y del alcalde de Antequera envíe una carta pidiendo disculpas a la presidenta de la Junta de Andalucía por el comportamiento de entre otros su teniente de alcalde de urbanismo y que como tal le representaba el lamentable acoso a ver señora Torres solamente puede hacer ruegos un momento solamente puede hacer ruegos que afecte a la ciudad no otras cosas no ya quedó antes el representante municipal que está en una bueno en un grupo de acosadores a la presidenta de la Junta de Andalucía lo que le sugiero lo que quiero es que le escriba lo que yo he hecho con Rajoy escribirle pidiéndole que retire la reforma de la administración local escríbale usted a la presidenta de la Junta de Andalucía a la Junta de Andalucía pidiéndole disculpas porque me imagino que usted le pediría disculpas directamente cuando la hizo esperar y no llegó a tiempo a una entrega de premio a Oji Blanca la presidenta de la Junta de Andalucía tuvo que esperar a que usted entrara un momento un momento un momento un momento señor González un momento señor González un momento vamos a ver no el problema señora Torres eso ese teatro al peso elevado dura poco pero bueno bien va a hacer industria no tiene otra cosa que hacer en vez de ocuparse los problemas de los ciudadanos se ocupa eso bien yo ya intenté hablar con la presidenta de la Junta de Andalucía pero me dio tres veces la espalda pero bueno en fin cada uno tiene la educación que tiene no he visto una descortesía más grande una descortesía más grande en una persona en Antequera nunca pero en fin pero no voy a entrar más en ese tema cada uno es descortesía no 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 un momento ahora estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando yo bien y ahora le voy a decir para terminar un momento se le ha olvidado usted una cosa me hizo un requerimiento en el pleno del anterior que está en acta y yo se lo había entregado hoy pero dése cuenta los sesionados que están con el con la pugna política y los que no llevan a ningún lado que no que no tiene nada yo le entrego pues la aplicación de los ingresos previstos por ventas de coscheras de calle Pidicadero que usted pidió en el pasado pleno muchas gracias alcalde por último por último no no usted ya no usted no usa palabra la señora Torre pero porque ya no porque ya terminó su turno es lo que pregunta ahora volvemos a empezar ay yo que si si quiere empezamos por el señor López Moreno nunca he visto a una presidenta de la Junta de Andalucía primero porque esta es la única nunca he visto a ningún presidente esperando a un alcalde y a sus concejales para empezar un acto usted dio lugar a eso así que aproveche la carta que le estoy pidiendo para pedirle disculpas también en ese sentido le agradezco mucho la información que me está dando pero más le agradeceré que deje el nombre de Antequera limpio como corresponde y como estaba antes de que ustedes llegaran que sea descortés que sea descortés conmigo bueno conmigo no fue lo fue con Antequera a mí me da exactamente igual que lo sea conmigo lo fue con Antequera pero que le engañe a usted me parece el cómodo se levanta la sesión perdón alcalde perdón perdón le vamos a entregar los ruegos pero es que no puede usted terminar la sesión si no me deja terminar a mí es mi turno y lo único que le digo es que en aras de colaborar con el secretario le vamos a entregar por escrito los ruegos y preguntas que hemos formulado para que los transcriban el acta ayudando colaborando gracias